Comenzamos como siempre presentando a nuestros colaboradores, en este caso a nuestra colaboradora Sara Duarte, muy buenas noches. Buenas noches Roberto. Y además está con nosotros el director del grupo Lancelot Medios, Javier Betancourt, para hablarnos de una de las iniciativas y una de las actividades que promocionamos dentro del grupo, el torneo Blitz, radiomarca para este 2022 que tenemos muy cerquita. Javier Betancourt, muy buenas noches. Buenas noches Roberto. Y contigo empiezo para hablar de ese torneo, es la tercera edición ya que sacamos adelante. Sí, correcto. Apostamos en su momento por un evento, en este caso vinculado al mundo del ajedrez, con partidas rápidas, la modalidad Blitz. Formato Blitz. Formato Blitz, son cinco minutos y superando cada movimiento tres segundos. Aún así es bastante poco tiempo para mí, que soy uno de los participantes. Pero bueno, la idea un poco es posicionar desde otro punto de vista, en este caso con un evento, pues a Radiomarca Lanzarote 104.5 y al grupo Lancelot Medios. Una tercera edición que como bien comentas se desarrollará el próximo sábado 30 de abril. Es el 30 de abril, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de, no sé si es una de las ediciones o todos los torneos que... Sí, una de las ediciones donde se hace aquí mismo en el salón de la Recife Gran Hotel. Y bueno, para un máximo de 70 participantes. Por primera vez en esta edición lo que hemos hecho es sacarla, antes de las ediciones anteriores, así entre semana y en esta ocasión será el sábado. ¿Por qué el sábado y por qué a las 11 de la mañana? Pues muy sencillo, queremos que este evento, esta actividad pueda participar cualquier persona que pueda venir de cualquier isla de Canarias. Es un evento que ya en las anteriores ediciones ya contaba con gente de fuera. A nivel de inscripciones, estamos superando las otras anteriores iniciativas. ¿Nos mantenemos en 70 avances? Sí, inscripciones máximo a 70. En la primera edición tuvimos cerca de 50 participantes y en la segunda unos 62, 63. En esta esperamos llegar a los 70 participantes, pero con la idea un poco al ser sábado que cualquier persona de cualquier isla de Canarias se pueda acercar. Venga de La Palma, venga de Tenerife, venga de Fuertentura, pueda venir a primera hora, pasarse aquí el día y está previsto que dura unas tres horas aproximadamente, que a las 2 o 3 de la tarde ya pueda... Hablas pues de la importancia del torneo para nosotros como grupo, pero también para la gente que lo quiere disfrutar, sobre todo por la presencia de los maestros internacionales. Porque esa posibilidad de que se puedan desplazar viene definida porque sea un sábado, porque si no también se hace más complicado. No cae duda, de hecho ya hay dos personas que vienen de Valencia, una persona que viene de La Palma, todos ellos pues con categoría ELO, maestro internacional y maestro FIDE. Bueno, por esas facilidades, que te vienes un sábado por la mañana y te marchas el sábado por la tarde, puedes pasar incluso el día aquí y demás. Aparte, es de los, digamos, torneos que más premios reparten esta modalidad. Esa es la que te iba a preguntar porque además es una apuesta importante del grupo, una apuesta importante porque a nivel de premios, bueno, recordar a la gente que se celebra aquí en la región de Gran Hotel y que además está dotado con una importante suma económica. Sí, sí, se premia los cinco primeros y con una dotación entre la suma de los cinco, pues unos 900 euros, ¿no? Entonces, bueno, para ser un torneo de estas características, además valedero para ELO, ELO es la clasificación o los puntos que te dan si ganas a otros, digamos, competidores que tienen ELO. Y que al final, bueno, pues es un atractivo para el propio jugador que sabe y para aquel que quiera, pues también, meterse en los pinitos de algún sorteo. Javier, creo que es importante que venga gente de fuera o cualquiera que se enfrenta contra alguien que no conoce siempre se motiva más, eso es así. ¿Qué crees que le hace falta a la afición del ajedrez para crecer? Porque hemos visto que durante estos últimos años se ha mantenido, quizás ha habido picos de crecimiento y descenso, pero ¿qué crees que le falta a la gente local para poder acercarse y motivarse un poco más con el ajedrez? Bueno, la verdad que yo desde fuera tampoco te puedo hablar mucho como tal, porque no tengo ni responsabilidades en el mundo del ajedrez, pero sí te puedo decir que Lanzarote ha contado desde hace muchísimos años con un nivel de ajedrez importante, desde el punto de vista hasta de equipo, ¿no? Todos recordamos lo que fue la sociedad de democracia y lo que es también, ¿no? Campeón de Canarias, desde ese punto de vista. Hay una buena base, se está trabajando con muchísimos niños. Sí, hay muchas iniciativas en los colegios, en los colegios, hemos comentado. Lo que comentas ahora yo estoy de acuerdo también, porque hubo picos, pero parece que ha bajado. Ahora con esta reactivación a través de los torneos que estamos patrocinando, también se puede ser un impulso. Yo creo que todo va por moda, ¿no? En función del presidente que te toque, estaba Aznar y salió el pádel, pues ahora sale una serie en Netflix y parece que el ajedrez vuelve otra vez. Pero bueno, yo creo que Lanzarote tiene base, Lanzarote tiene tal, y en Lanzarote se están haciendo eventos importantes. Ahí está el Festival Internacional de Ajedrez, el FIA, que se hace todos los años en el mes de junio y demás. Y bueno, con nuestro granito de arena, pues para estos, bueno, en este caso para el mundo del ajedrez, pues aportar nuestra colaboración con ese torneo. Y con la última te dejo, es una apuesta que no va para Radio Marca y Lanzarote Medios, por el ajedrez. Radio Marca, Lanzarote Medios, no suele hacer cosas que queden ahí de forma muy puntual, ¿no? Tratamos de desarrollar cosas a medio y largo plazo, y ya el nombre lo dice, ¿no? Esta es la tercera edición, el año pasado no se hizo por motivos evidentes, pero nuestra apuesta es la de continuar de forma anual con este evento. Muchos deportes, pero sin duda el más complicado es el ajedrez. Digan lo que digan, de todos los deportes que hablamos, el más complicado es el ajedrez. Sí, ya cuando ya los mejores se llaman maestros internacionales, ya da un poco de miedo. No te despido, porque luego volveremos a tocar algún tema, pero déjame ir con Sara para tocar el repaso de la actualidad propiamente dicho. Y empezamos con el balonmano, empezamos con la Liga Guerreras Iberdrola, si te parece, Sara, y hablamos del balonmano Zonzamas, que volvió a caer derrotado. Así es, el Zonzamas no consigue esa primera victoria en esta Liga Guerreras Iberdrola. Jugó en casa, lo hizo frente al Gijón, contra quien cayó derrotado 25 a 34. Para que nos hagamos una idea, Gijón se encuentra tercero en la clasificación, con 16 partidos ganados, 1 empatado y 5 partidos, mientras que el Zonzamas se encuentra último, como ya sabemos, con 0 partidos ganados, 2 empatados y 19 pérdidos. La siguiente jornada del Zonzamas es para visitar la cancha del Rubén Zaporriño. Este se encuentra décimo, aún quedan 4 jornadas, por lo que aún quedan esperanzas para conseguir esa victoria. Y que al menos el Zonzamas no termine esta temporada de ensueño, porque así debería serlo sin conseguir esos puntos en el casillero. A ver si lo consigue, son 5 partidos los que le restan, como bien comentábamos, y Montbedre y San Quirche son las opciones más claras, que son dos equipos que están también en la zona baja, las opciones más claras, aunque son a domicilio, para que el conjunto baratero pueda conseguir sumar su primera victoria en esta Liga Guerreras Iberdrola. Abrimos, levantamos el telón del fútbol, si te parece, repasando esa jornada mala para la Unión Deportiva de Alanzarote, pero muy buena para la Unión Sur-Yaisa. Así es, objetivo conseguido para la Unión Sur-Yaisa, tras vencer al Club Deportivo Marino por 2 goles a 0. Los dos goles llegaron a finales de ambas partes, el primero en el minuto 43 de los pies de Joshua, y en el 94 el segundo de Javi Melian. Merecidos estos importantes tres puntos que permiten la permanencia y seguir luchando por los puestos de playoff. Se merece más este Unión Sur-Yaisa, y el primer paso para ello, Balca, la redundancia, es enfrentarse contra el Atlético Paso. Los sureños viajarán a La Palma este fin de semana para sumar ante un rival directo por esos puestos de playoff. Recordemos que hace muy poquito que se jugó este enfrentamiento aquí en Lanzarote entre la Unión Sur-Yaisa y el Paso 0-0, quedaron aquí en casa. Y hasta aquí, como comenta Roberto, todas las buenas noticias, porque el problema llega con la derrota de la Unión Deportiva Lanzarote en casa frente al Club Deportivo Busanada. Recordemos que también viene de... muy prontito, en el minuto 3, este rival directo por la permanencia se coloca así por delante y ya se mantuvo hasta el final del encuentro, perdiendo este partido por 0-1. Se encuentra ahora mismo la Unión Deportiva en la raya roja que marca el descenso. Clave será este siguiente encuentro contra el Tenisca, rival que tiene los mismos puntos, mismas victorias, pero se juega en casa. En tiempo de entrevista, Sara, en tiempo de tertulia, hablaremos de esa tercera división con las opciones que tienen nuestros dos representantes. Por arriba, Lunes Sur-Yaisa y por la parte de abajo la Unión Deportiva Lanzarote. Última jornada para nuestras representantes en la Primera Nacional Femenina, con distintos sabores de boca, pero las dos con el objetivo de la permanencia conseguida. Así es, hubo descanso por esta época estival, por esta Semana Santa. Recordemos que el último partido fue ese derbi entre ambos equipos que volvió a llevarse el puerto del Carmen, por ese 0-3. La próxima jornada, como comenta mi compañero Roberto, es la última. Las de Tías reciben al Real Unión B. Será un partido duro para ellos. Este equipo se encuentra cuarto. Y el puerto del Carmen tiene, tras el derbi, tiene pocas confianzas o mucha confianza para enfrentarse ante este partido. Mientras que la orientación está al límite del descenso en este puesto duodécimo y viajará para medirse al líder al Fundación Tenerife. Así que podrán irse con un mal o muy buen sabor de boca tras esta última jornada. La verdad que han hecho una temporada digna, los dos representantes, mejor por todo el Carmen que acaba en esa octava posición. Prácticamente tiene la posición garantizada y sí que tiene más problemas, ha tenido más problemas a lo largo de la temporada de la orientación marítima, pero ha conseguido el objetivo de permanecer en esta primera nacional. Muy importante para la isla tener esos dos equipos representativos. Hablamos del otro equipo representativo, en este caso de la Juvenil División de Honor, también de la orientación marítima, que también tiene garantizada su permanencia un año más, los de Basilio Coco, en la Juvenil División de Honor. Así es, tres puntos más para los de Basilio Coco. Una vez más, como han demostrado, todos estos años llegan hasta este punto de la temporada con los deberes hechos. Y esto tras ganarle al Huracán, a pesar de que estos comenzaran el encuentro adelantándose en el marcador. Dos goles por parte de la orientación, sentenciaron ese 2-1, que certifica, como comentas, la permanencia en esta división de honor juvenil. Aún quedan cinco jornadas. El próximo partido es contra el Unión Viera, otro equipo que tiene los deberes hechos a esta altura de la temporada. Se encuentran con 45 puntos, mientras que la orientación marítima con 43. Lo bueno es que vuelve a jugar en casa, ya que el partido contra el Huracán fue un partido aplazado que se jugó a principios de esta semana. La verdad que tiene la temporada hecha. Está dando minutos ya a jugadores. Siempre lo hace Basilio Coco, pensando ya en la temporada que viene, minutos a jugadores que han venido participando menos a lo largo de la competición. Será un buen momento para verlos contra el Unión Viera. Nos queda por repasar la interinsular preferente, con ese derbi ya lejano, pero interesante, entre el Sporting Tías y el San Bartolomé. Así repasamos. Y lo que nos viene esta semana. Exactamente. Repasamos ese resultado, porque recordemos que ese derbi quedó 0-1 a favor del Sporting Tías. La verdad que es muy bonito. Precioso, diría yo, de los más bonitos que recuerdo yo, por el comportamiento de ambas aficiones, el campo absolutamente a reventar. Ese miércoles en Tías, un grandísimo comportamiento y victoria del conjunto de Carmelo Hernández, que por delante tiene ahora mismo la resolución de la temporada, con esas dos opciones que todavía están en manos del comité de competición. Los nueve puntos que se produjeron por reclamación propia ante el Becerril y esa reclamación por alineación indebida del Sporting Tías que protesta el partido del miércoles. Repasamos los partidos que nos quedan, que son el San Bartolomé contra el Artenara el próximo sábado. El Sporting Tías que recibe al Telde, ese partido más complicado, porque el Telde, si se juega, todavía tiene alguna pequeña opción de descender, con lo cual necesita un punto y los Dadorfo Pérez van a intentar conseguir esos tres para intentar tener alguna opción de llegar a los puestos de playoff y el que más opciones tiene es el Club Deportivo Taiche, el conjunto de José Manuel Morán que visita al Becerril con todas las opciones de estar en playoff. Me da pena estas alturas de la temporada que se vayan acabando los partidos, que los equipos dejen de jugar, ya como que... Sí, la verdad que... Bueno, ayer jugó el San Bartolomé ese partido atrasado y ganaba por dos tantos a cuatro al Ingenio y les queda un partido a cada uno y después vamos a ver, ¿no? Si meten la cabeza... Se supone que viene lo mejor de la temporada, que es esta recta, estos últimos partidos, a final, pero aún así que se vayan acabando, que no tengamos... Me da como cierta morriña. La verdad que sí, pero eso nos viene bien, nos viene bien porque llegan los momentos de resolución de las competiciones y vuelvo con Javier Betancourt para felicitarlo como responsable, uno de los responsables del grupo y de Radio Marca Lanzarote por los grandísimos resultados de la radio del deporte con el que conocíamos ayer, ayer, antes de ayer, salía la segunda ola de la LGM del 2000... La primera. La primera, perdón, la primera del 2022 y recuperábamos unas cifras que habíamos caído evidentemente por la pandemia, se notaba, pero recuperábamos unas cifras de 11.000 oyentes diarios, Javier, que para el grupo es espectacular. Bueno, es una apuesta el deporte de Lanceló Medios hace mucho tiempo, en buena medida, nace Radio Marca en el año 2002 y en el año 2003 nace Radio Marca Lanzarote, año que viene ya cumplimos 20 años en Lanzarote, ese proceso de trabajo continuo y de unión de la radio con lo digital, con la televisión, con la prensa escrita, hace que Radio Marca sea un producto a valorar, en este caso, por la audiencia de Lanzarote. Como bien comentan, nos convertimos en la tercera radio más escuchada. Es que eso es un detalle que yo es de los que más pongo en valor, porque al final compites con Cadena C, dos emisoras de Grupo Prisa, 40 principales y la Cadena C, que es que son dos transatlánticos. Y esto es una radio temática, es como si una radio de cocina, vamos a ponerlo, se mete tercera, hombre, el deporte siempre tiene más tirón que la cocina, pero poner un ejemplo. La radio temática sí tiene cabida, bueno, para probar un botón, es decir, los 40 es líder aquí con 20.000 oyentes, después le sigue una generalista como es la SER, del mismo grupo, Grupo Prisa, y en tercera otra temática como somos nosotros, Radio Marca Lanzarote, pero bueno, muy por encima de Onda Cero, de COPE, Radio Nacional, etcétera, etcétera, lo cual, bueno, pues al final te enorgullece, sobre todo por el trabajo de la gente y de los que no se ven, que están detrás, pero bueno, un poco es la apuesta por el deporte del Grupo Lanzarote. Vamos a felicitar a Guille, ¿no? También, hombre, que hace un gran trabajo. Lo tenemos hoy aquí que está enfermo, no puede venir y estar con nosotros. Y además, esto es muy significativo esto de los 20 años porque demuestra que Lanzarote siempre ha sido una isla muy volcada con los deportes en general, lo vemos cada semana aquí en el marcador y que desde hace 20 años la gente le interese, escuche, al final nosotros los medios somos un reflejo de lo que la sociedad quiere y si llevamos 20 años apostando por esto es porque Lanzarote es una isla muy volcada con el deporte y no podemos ser sin un fiel reflejo. No cabe duda, mezclamos ya no solamente programación nacional por la propia Radio Marca sino también programación local, ¿no? Y regional con la transmisión de los partidos de la Unión Deportiva de Las Palmas que yo escucho además y es divertida, le hacen muy bien nuestros compañeros de Radio Marca Gran Canaria. Por el convenio que tenemos con Radio Marca Gran Canaria, Bueno, todo eso hace que al final pues le puedas ofrecer a la audiencia diferentes opciones que puedan y en este caso pues apreciarlo a través de esos datos que nos dan una muy buena audiencia. Pues felicidades a Guille y a Raquel que son los que están día a día ahí al pie del cañón por esos espectaculares números y felicidades a ti Javier por la toma de decisiones y por la parte que te toca. No tengo más tiempo aunque seas uno de los responsables del grupo donde tengo más tiempo y tengo que avanzar. Y a ti también Roberto no lo voy a dar. Bueno, eso ya es diferente. Avanzamos, vamos a hablar de la Unión Deportiva de Las Palmas que también está en un buen momento en Hablando en Plata.